Este canal que se llama Psicología Práctica, tienen un canal en YouTube, también tienen una cuenta en TikTok, a mí me gustan bastante, me parece que tal cual el título dan consejos bastante prácticos, a menudo dan para las mujeres, pero en este caso siento que es más bien para los chicos, y van a hablar qué nivel de hombre eres en base al tipo de actitud que las mujeres tienen contigo, al tipo de cosas que toleran contigo, o al tipo de cosas que les gusta o no les gusta contigo, entonces vamos a verlo. ¿Qué tipo de hombre eres? ¿A ti cómo te trataría ella? Es impresionante cómo la misma mujer puede ser un ángel, un corderito que dice que sí a todo y todo le parece bien con un hombre, y una hija de su madre, sin sentimientos, aprovechada con otro hombre. Este pequeño hombre la adora, pero al mismo tiempo le tiene muchísimo coraje, está dolido y le dice a una amiga que tienen en común, dice le di todo lo que soy, le doy todo mi tiempo, todo mi dinero, la complazco en todo, y todo para que se fuera con el otro, que ni siquiera la ama y ni siquiera la trata bien. Lo siento muchísimo amigo, déjame hablar con ella. Y ella por su parte le dice a la amiga que tienen en común, sin saber que más tarde va a ir de Rajon a contarle todo, le dice, es que sí es muy bueno, pero es débil y muy dependiente y dejado, no me atrae, me da asco güey, yo quiero un hombre que sea mejor que yo. A este le... Hiper común, que hay ciertos hombres que reciben un montón de atención femenina sin levantar un dedo, mientras otros gastan todos sus aborros en ella, hacen absolutamente todo, le toleran todo y ellas simplemente no los quieren. Le doy tres vueltas, o sea, ¿cómo que sea mejor que tú? Pues más inteligente, fuerte, atlético, grande, sí, hoy no. Que tenga carácter, que no haga todo lo que le digo, y obvio que sea más exitoso y gane más que yo, porque si no es mejor que yo y no lo admiro, ¿cómo voy a sentir atracción por él? Quizás... Esto es algo que ni nosotras mismas entendemos, pero sí necesitamos sentir ese nivel de admiración así como para poder sentir atracción. Es súper raro, como que la admiración para nosotras, aunque puede reflejarse de diferentes formas, ¿no? Como que muchas veces esa admiración va a ser como, ay, este chico es más alto, estás admirando su estatura o está en forma, pero otras veces va a ser en cuestión, por supuesto, que es lo más común, que sus logros, lo admiramos por sus logros, lo admiramos por su personalidad. Yo, por ejemplo, algo que admiro mucho en algunos hombres es la templanza que muchos pueden tener, como el nivel de equilibrio emocional que pueden llegar a tener, o que por lo menos expresan, porque puede ser que por dentro sí, a lo mejor tengan como todo el mundo más cambios de humor, ciertas reacciones, pero como que saben expresarse de una forma más neutra, entonces eso es algo que la mayoría sí admiramos, y por tanto son cosas que nos enamoran. Pero, por ejemplo, este mismo ejemplo de los cambios de humor, de la personalidad, de la templanza, las mujeres a menudo no tenemos ese nivel de templanza, entonces, si estamos con un chico, o hay un chico que nos está orbitando, o que está hablando con nosotras, que actúa como nosotras, ahí no hay nada que admirar, no hay ningún tipo de complemento para nosotras, porque es igual que nosotras, entonces, ¿cómo miramos hacia arriba en esa situación? Mis otras mujeres no les importa, pero a mí sí, no, amigo algo, y su amiga le da cuerda para que siga soltando la sopa, a este bobo lo hago como quiero, es débil, ¿cómo me voy a sentir segura y protegida con él? Más bien yo creo que él se siente protegido conmigo, con él yo me siento el hombre, y claro que es agradable que me acompañe y me cumpla mis caprichos, ¿nene, me lo compras? Ay, está muy caro, cómpramelo, 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 pero ni lo deseo ni siento admiración por él. En cambio este, ¡arrr! Él sí sabe manejarme, tiene más carácter que yo, cuando hago drama o me pongo brava o hago... Y me gusta, vas a escuchar lo que dice, me gusta mucho eso que dice, él sí sabe manejarme, porque va un poquito por lo que yo estoy comentando. Berrinche, no pierde la cabeza como este pequeñilo, me abraza y le causa gracia, sabe cómo calmarme y darme perspectiva. Tal cual, siento que los hombres que saben, entre comillas, manejar a las mujeres, es un término que a mí no me provoca ningún tipo de reacción, pero siento que muchas mujeres estarían como manejadas, incluso hombres. Los hombres que saben sobrellevar a las mujeres, que saben manejarlas, que saben cómo mantener ese marco de masculinidad, cuando ella tiene un berrinche, como la chica está diciendo, si es ese tipo de mujer que tenga un berrinche, porque hay mujeres que no. Cuando ella tiene un berrinche, el hombre o le ríe así un poco, dice, ah, la veo un poco así como una niña, le ríe, siempre y cuando no le está faltando el respeto, pero sí tipo, ay, así oriqueando por cualquier cosa, le ríe las gracias y es capaz de sobrellevar la situación, o pasa de día simplemente, como que se va, bueno, ok, siento que tú estás así, simplemente está pasando de día, versus el otro, el ejemplo del chico más civeta, por así decirlo, a quien ella no se siente atraído, simplemente haría todo lo posible, como que se pondría, y con ella súper emocional, como, ay, haría todo lo posible para estar, sentirse de la misma forma como ella, a lo mejor hasta se pone a llorar con ella, entonces ella lo vería como una amiga más, no tanto como este hombre a quien, a mirar. Las hormonas se me alborotan con él, claro que con él soy un angelito, el otro día estaba en un cumpleaños cuando me llegó su mensaje, nena, ¿estás libre? Puedo pasar por ti en 20 minutos, claro que estoy libre, perdón chicas, me tengo que ir, no puedo evitarlo, si me invita a cenar tarde, cancelo los planes que tenía y me voy con él, yo, esto es como el típico ejemplo de esa chica a quien, el hombre que verdaderamente le gusta, le manda un mensaje a último minuto y ella deja todo por estar con él, o incluso es una situación de esta, como de booty call, que se dice en inglés, como que a lo mejor son las 11 de la noche, y ella no ha oído de él en una semana y pico, y él va de repente y le manda un mensaje para que ella vaya a su casa, a todos sabemos hacer qué, y ella va, deja todo lo que está haciendo y va corriendo detrás de él. Y lo curioso aquí es que tal cual, ella no respeta al hombre más beta, porque no se respeta a sí mismo y porque se arrastra por estar con ella, este hombre, por mucho que sí tenga algo con ella, casi nunca tampoco la va a respetar, no lo tomaría en serio del todo, porque estamos viendo que se está arrastrando de la misma forma por él, no está diciendo, no, mira, ahora estoy en la fiesta, no sé quién, estoy el cumpleaños, no sé quién, nos vemos luego, está como, lo dejo absolutamente todo por ti. Tú me estás contactando a último minuto, porque así de poco soy prioridad para ti, y no estoy hablando de excepciones, y yo voy y lo dejo todo para ti, y entonces terminaría en la misma situación al final. Pero claro, el punto de este video es enfatizar cómo hay hombres que sí pueden hacer este tipo de comportamientos y las mujeres lo toleran porque ellos están tanto en su marco de masculinidad en comparación con otros, destacan tanto en comparación con otros. Yo lo trato a él como este pequeñín me trata a mí. Quisiera estar con él todo el día, pero él tiene sus proyectos y a sus amigos, y me choca, pero tiene otras prioridades antes que a mí. Clave, tiene sus proyectos, tiene sus amigos, más que nada sus proyectos. Clave, está enfocado en su vida, está enfocado en construirse, no está enfocado, o sea, no quiere decir ya en cuestión de una relación, porque esto no es una relación, no quiere decir que en cuestión de una relación, por supuesto, ya no sea prioridad, pero como que ella no es toda su prioridad, no está el día entero como, ¿cómo hacer que las mujeres que quieran estar conmigo? ¿Cómo atraigo a esta mujer? Está enfocado en cómo él puede tener una mejor vida, y por ende, si es una relación, sería proveerle una mejor vida a esta chica. Aunque a mí me gustaría ser lo primero en su vida, no sé si sería bueno, porque sí soy lo primero en la vida de este pequeñín y no me atrae. La amiga es... Y eso requiere muchísima conciencia de la parte femenina, como admitirnos a nosotras mismas que nos gustaría decir, sí, quiero ser lo número uno en su vida, pero eso no nos puede atraer, no hay forma. Escucha y escucha y escucha, y luego va de rajona con su amiguito. Suelta toda la sopa porque no le gusta que lo traten así, solo porque es tan bueno. Al pequeñín se le parte el corazón, pero acepta su derrota. Quiere mejorar, quiere cambiar. Y se acerca a pedirle un consejo al grandote. Le dice... El grandote no le recuerda como a Gastón de La Ve y la Bestia. No sé por qué tengo Yahoo de browser, tengo que cambiarlo. Han tenido aquí todo un reseteo. No soporto Yahoo, de verdad. Esto va a quedar en 2003 o algo así. Pero no es verdad que era como vibras de Gastón de La Ve y la Bestia. Que es un personaje muy detestable, pero es como en La Ve y la Bestia por lo menos, pero es como el típico bad boy, así que a menudo trae muchas mujeres. Mientras que La Bestia es más como el Nice Guy, lo que esto es una película, al fin, pues, bella, se enamora de él y qué sé yo. ¿Cómo le hiciste? Tienes a la mujer de mis sueños y a ti parece que no te importa. ¿Qué haces? ¿Qué les dices? Y él le dice... Es que esa no es la pregunta correcta. No hago nada ni le digo nada. Ni siquiera me esfuerzo tanto. Ajá, sí, tú eres lo máximo, pero ¿yo qué hago? Olvídate por un rato de las mujeres y enfócate en crecer. Pero si me dimos lo mismo... Sí, no hablo de la altura. Desaparécete un tiempo y enfócate en ti mismo. Si te vuelves fuerte físicamente y te disciplinas y te haces fuerte mentalmente y de carácter y te vuelves muy bueno haciendo algo y entonces ganas dinero, ellas van a darse cuenta de cuánto tienes para ofrecer y el problema de las mujeres va a dejar de ser un problema. Ajá, entonces en realidad sí son unas interesadas. Espera, antes de llegar a este tema de las interesadas, sí es una pregunta muy común que los hombres siempre están como ¿qué hago? ¿Qué tengo que decir para las mujeres en general o una mujer que ellos están interesados en ella de una manera muy fuerte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir para que esta mujer se interese por mí? Y a menudo, es como sugiere aquí Gastón, no es tanto lo que dices y lo que haces, sino lo que dejas de decir y lo que dejas de hacer. Que por ende estás tan enfocado en tus cosas, en tu desarrollo personal, que no estás ahí como para eso, lo que decía inicialmente, no estás ahí como ¿qué técnica puedo hacer? ¿Qué estrategia puedo hacer para que ellas se fijen en mí? Y el problema de las mujeres va a dejar de ser un problema. Ajá, entonces en realidad sí son unas interesadas. No, no exactamente. No las vas a traer por tu dinero ni por tu cuerpo, sino por la confianza que vas a proyectar cuando hayas logrado todo eso. Te anuncia este libro. Bueno, y aquí hace esta típica promoción que suele ser a menudo hábitos atómicos. No sé si es que este youtuber en slash tiktoker en particular tiene algún tipo de bono porque siempre hace una promoción. Está la luz allá atrás acabando. Siempre hace algún tipo de promoción a hábitos atómicos. Pero, ¿qué es lo que estábamos diciendo al final? No recuerdo que esto es lo último que dice. Por la confianza que vas a proyectar cuando hayas logrado todo. Interesadas. No, no exactamente. Ah, sí, 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 lo interesadas. A mí esto de lo interesada, en vez de decir... Mentira, ahora arreglo la luz, ¿vale? Lo interesada es en vez de decir como muchas mujeres que se ofenden con eso y decir, no, no somos interesadas. Me gusta ponerlo de la forma que lo dice BJ de Red Pill, que es que somos interesadas pero en diferentes cosas. Las mujeres somos interesadas en algunas cosas y ustedes son unos interesados en otras cosas también. Y es lo que es. Mejor afrontar esa realidad que llamarnos nombres, ¿no? A ver, vamos a ver cómo arreglo esto un momento. Que hay un cable en particular. Hay un cable en particular que creo que es ese que está ahí que no lo puedo usar con esa luz porque siempre se pone malo. Tengo un perro menos pesado, ¿no? Igual yo no soy totalmente así.